Por ejemplo, el último año, y por eso yo quiero reforzar el día de hoy la charla sobre la importancia del Océano Atlántico, el año pasado no tuvimos un niño como en el 2015, tuvimos un año neutro, un año neutro, y ligeramente negativo. Recién nombraron el año 2002, que fue el primer año que yo vine acá, y entonces me da pie para comentar los enormes parecidos que nosotros tuvimos en este año con respecto a ese 2002, que como ven ustedes, tampoco fue un niño. Es decir, ese año 2002 era un año neutro como este, detrás de un niño como este, y sin embargo fue un año extremadamente llovedor. Bueno, entonces ahí viene nuevamente esa reflexión que tenemos que hacer sobre lo que yo trato de todos los años de, digamos, de machacar. El Pacífico, el Pacífico con su enfriamiento, su calentamiento, lo único que me determina es la cantidad de frentes por mes que van a entrar a mi país. Cuando hay un niño puede entrarme dos o tres frentes por semana, hay abriles como el del 2016, que directamente tuve 20 días seguidos de lluvia, porque entraba todos los días en frente, eso es un niño. En un año neutro quizá no se me da estos eventos de que tengo dos o tres frentes por semana, pero capaz que tengo un frente, uno solito, y ese frente puede también acumular lluvias o generarme lluvias, o en ese frente puedo yo tener lluvias de 100 milímetros en un día. Es decir, esa acumulación que a lo mejor en un niño se me da en varios días, yo la puedo tener tranquilamente en una lluvia de un día o un día y medio. ¿Por qué? Porque depende de la humedad que me haya entrado desde el Atlántico los días previos a la entrada del frente. Esto lo repito una y mil veces. ¿Por qué? Porque la gente escucha, este año va a ser neutro y dice, ah, lluvia como el promedio. No puede ser neutro igual que fue el año que acaba de terminar y sin embargo, con el Atlántico complicado, es decir, con un anticiclón fuerte que me hace que me entre mucha humedad, yo puedo tener lluvias de un día, pero de alta intensidad. Y eso fue lo que nos pasó en ese neutro del 2002 y nos volvió a pasar también en este neutro que acaba de terminar. Esto lo digo porque les anticipo que este año que estamos atravesando o que hemos empezado a atravesar en el mes de julio, también va a ser un año neutro. Es decir, si de pronto llueven esos 100 como el otro día o vuelven a caer dentro de dos semanas u otra lluvia fuerte, ustedes van a decir, oh, pero entonces estábamos en un niño. No, no va a ser un niño. Tampoco va a ser una niña, gracias a Dios. Va a ser otro año neutro. Pero eso no nos va a evitar que en alguno de los meses, que después vamos a ir viendo, podamos tener lluvias fuertes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un frente entrando todas las semanas y esos frentes se van a encontrar con una humedad que en algunas semanas va a ser alta, motivado por el comportamiento del Atlántico. ¡Gracias!